Una joven de nombre Luis Agna del Rosario denunció este lunes que la madre de dos niños lo dejó abandonado. Este hecho ocurrió en la calle Juan Bosch, del sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, el otro año ella lo también, porque es algo consecutivo de ella, ella cada año lo dejó abandonado, entonces el otro año cuando ella lo dejó abandonado, que era por el medio del tribunal que se tenía que entregar, ella fue autoritariamente, que querían que se lo entregaran, entonces según el abogado dijo que no, que eso no se podía y además era de noche. Entonces no se le entregaron los niños y ella fue con un grupo de personas a buscar a los niños. Yo vivía en un apartamento, había una verja, ella se voló y penetró al apartamento y por eso le pusieron la orden de alejamiento. El padre no está aquí ahora mismo, porque él trabaja y tenía que comprar una pieza en Santiago, entonces por eso estoy yo con los niños y no él. Tomen carta en el asunto, porque uno ya lleva muchísimo tiempo, su padre ha pedido la custodia muchísimas veces, entonces ella no ha querido cedérsela. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.